Bueno Antonio, balance al sume del partido. Pues la verdad es que estaba muy contento de haber ganado un partido que como preveíamos iba a ser complicado. Yo creo que el equipo ha tenido una dosis de suerte importante, pero que la busca. La busca en todo momento, ha peleado todos los balones. En un partido de entrega, de pelea, es quizás muy difícil jugar por abajo y que vaya a la pelota rápida. Yo creo que ese partido lo hemos leído así los dos equipos. Y bueno, pues a lo mejor esa suerte que les ha faltado a ellos en esa primera acción que ha dado en el palo, nada más empezar, pues la hemos tenido nosotros en el gol. La verdad es que luego pues defiendes con mucho, tu estima sube, defiendes con más interés. Los partidos son cambiantes, son momentos anímicos y la verdad es que mi equipo ha buscado la victoria. Y yo creo que se le ha merecido, quizás, te voy a decir, los primeros minutos, ha marcado Gondagodiel, la diferencia que ellos no le han marcado. Luego nosotros hemos hecho un disparo al arguero y la verdad es que hemos podido sentenciar en unas cuantas jugadas, que sinceramente pues algunas de ellas yo es que no las he visto fuera de juego, pero el árbitro es el que manda, las ha cortado y ya está. Pero en definitiva yo creo que es un partido peleado, luchado por los dos equipos y que nosotros hemos gustado la suerte. ¿Cómo estáis viviendo el regresar a la tercera división? Pues con ilusión. La afición está ilusionada y está ilusionada como lo ves otra vez a la segunda B. Estamos trabajando por ello y sabemos que este es un camino largo y no es nada fácil, pero estamos en este momento de la afición, el equipo están unidos y yo creo que debemos optar a seguir peleando para ver si lo conseguimos. El equipo ha cambiado, digamos, ha hecho el efecto, ¿cómo te decía yo? Que si del club de San Fernando, San Fernando Deportivo, ha hecho mucho cambio para ello. ¿Hace cuánto mucho cambio? Pues la verdad es que en un principio fue un poco traumático para muchísima gente y que lleva años y años de socios, pero sí es verdad que luego la gente ha entendido que a veces cuando está enfermo con una aspirina no vale y había que hacer cirugía. Los que estaban están, la comiseta es la misma y la ciudad es la misma. Yo creo que todo el mundo se ha volcado al principio, ya te digo que cuando uno se enfrenta a una operación de esas características pues siempre duele, ¿no? Pero con el tiempo y si no salen bien las cosas la gente se felicitará de haber hecho eso porque de momento están saliendo. ¿De esta forma, Antonio, yo creo que el sanluqueño es lo para usted tan desecinante como ha estado, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista. Para mí no ha sido desecinante, para mí el sanluqueño pues se ha encontrado un equipo que le ha peleado todos los balones. Médico de San Fernando, está claro, ¿no? Claro, pero es que es muy difícil jugar al fútbol. Cuando tienes el resultado en contra, el que tiene que poner más fútbol es el equipo que va perdiendo. Y en un campo así, el que marca primero lo tiene teóricamente mucho más fácil. Porque es muy difícil hacer fútbol, ¿eh? Yo antes del partido lo decía y lo sigo afirmando ahora. Es un partido en el cual el terreno del juego perjudica, nos perjudica a nosotros, perjudica al sanluqueño, perjudica al fútbol. Pero nosotros ya no volvemos aquí durante toda la temporada. Como lo harán en el campo, lo ha sufrido el sanluqueño, que teniendo un buen equipo deben de arreglárselo. Porque si no va a sufrir mucho. Te hacen un gol y, ¡pum! Pues no, ya es complicado. ¿El partido se ha desarrollado por los coces que tenía previsto? ¿O ha ido más o menos como tenía pensado? Sinceramente, yo nunca he previo un partido. Siempre la incertidumbre... ¿O el sanluqueño ha sido lo que esperaba del sanluqueño? Sí, eso sí. El partido, se esperaba un partido de pelea, de poco fútbol, pero mucha entrega. Pero si entendemos como fútbol, ese fútbol que se juega por abajo y se hacen buenas jugadas y demás. Eso era complicado y tanto el sanluqueño y nosotros nos hemos tratado de adaptar a otro tipo de fútbol más directo. Son dos equipos que intentan hacer fútbol, ¿verdad? Porque a pesar de que el campo no acompaña, los dos equipos intentan trasearla, intentan hacer jugadas combinativas. Claro, pero por eso este campo es un campo trampa. Hacer eso es complicado. Porque la transición por el centro del campo te puede implicar que tengas pérdidas que te hagan contraataques. Y eso es delicado. Porque si quieres jugarla y tienes ese tipo de pérdidas por los malos botes y demás, pues el contraataque está asegurado. Bueno, nosotros hoy hemos tratado de que no hubiera transición izquierda-derecha por abajo. Se habría visto que, bueno, pues a lo mejor no es una práctica frecuente jugar tan largo por nuestra parte, pero hoy habría que jugar así. Lo que se observa es una comunión perfecta entre la afición y el equipo, ¿no? Es de que la gente está muy ilusionada y con ganas de estar arriba. La verdad es que yo siempre lo he dicho, que un equipo es lo que su afición quiere que sea. Y en este momento la Afición de San Fernando, desde hace tiempo que ha sufrido, o bueno, hemos sufrido todos los que estamos allí, todos esos problemas hace tres años y dos años, pues ahora está con muchas ganas y se nota. Y la verdad es que, bueno, pues se han hecho 1.100 o 1.200 socios, que es una tercera división, es una cota, pues en muchos casos es envidiable. Pero además el sentir de la gente, de la calle, que no se ha hecho socios, porque, bueno, a lo mejor el paro tiene mucho que ver, pero que se ve y se respira en la calle, que hay mucho ambiente y la gente tiene ganas de que el equipo otra vez retome la sonda ahora. Antonio, he sorprendidas con la entrada de Roberto Rodiel y Sergio Beato. Quizás también por lo que venía arrestando Canito esta semana con el talón de Aquiles. Pues, sí, bueno, la lesión de Canito el último día ya casi entrenó con todos, pero, bueno, también cuenta. Ha habido que adaptarse al terreno del juego y tratar de sacar una alineación que sea la más aceptada para jugar en estas condiciones. Yo siempre digo que no tengo memoria de la semana pasada. Esta semana un campo nuevo, un rival nuevo, un partido nuevo. Entre semana la gente se ha puesto y normalmente los domingos lo ratifican o lo pierden, pero yo digo que tengo 18 o 20 jugadores que son titulares y el que quiera jugar me lo diga con movimiento y con ganas de hacerlo. Por eso no contemplo un cambio de alineación, contemplo una alineación nueva cada domingo. ¿Ganar un campo de estas características es dar quizá un golpe de autoridad? La verdad es que estamos empezando, esto es muy pronto, como puede decir, pero efectivamente aquí hoy en San Fernando ha dicho queremos ser aspirantes porque San Pepeño es un gran equipo y yo creo que le va a dar muchas alegrías a la afición del San Fernando. Gracias.